Que los municipios de la montaña reciban el acceso a la informatización de la sociedad tiene una expresión concreta en el montañoso municipio de Giza con tres radiobases, dos antenas para el servicio 4G. Aquí en la Torre TV de Giza se instaló una tecnología que permita dar servicios de datos 4G. Para esto se acometió el trabajo con los torreros de la provincia y los especialistas del departamento de servicios móviles de aquí de Granma y también la colaboración de los especialistas de transmisión. En la Torre se instaló una tarjeta en la radiobase y tres radios en la Torre. Se sustituyeron las anteriores antenas por antenas de tecnología más moderna que permitirán dar un servicio a la comunidad de Giza completa. Incluida la radiobase esta, también se actualizó el hardware de la radiobase de mirador de Giza. Acciones como estas se prevé continúen. Está proyectado también trabajar en algunos municipios de la provincia en la parte de la costa, es decir, Niquero, Pilón y algunos otros municipios y también en la zona de acá, en Jiguaní, Mazó y así hasta completar el servicio en los 13 municipios de la provincia. La población asiste a las oficinas comerciales de Texas para configurar las prestaciones 4G si su dispositivo lo permite. Como parte de los beneficios, se agilizan los servicios de los bancos, las escuelas, asegurando la informatización de la sociedad. El proceso de la tecnología 4G en Granma presta servicios en Manzanillo, Bayamo y Giza, actividad que continuará en el territorio. Teresa Armesto en directo.